28, gloria al Señor, aleluya, y los que no tienen Biblia van a escuchar atentamente y si es posible procure comprarse una Biblia, gloria al Señor, la Palabra de Dios es mejor que el oro refinado usted tiene oro refinado, cantidad de oro y no tiene la Palabra de Dios morando en su corazón usted se muere y se va al infierno, y el oro no le puede salvar aquí dice, ni tu oro ni tu plata te podrá librar de la ira que vendrá de parte de Dios al hombre ¿cuál lo puede salvar esta Palabra? porque aquí le dice que se arrepiente, si usted obedece y aceita que al que le mandó Jesucristo para perdonar los pecados, usted se salva y yo también me salvo, gloria a Jesús, algo así de bien claro las cosas, amén no lee la Biblia, no sabe cómo se va a salvar si no lee la Biblia va a ser engañado por los hombres, tantos falsos profetas que hay, gloria a Jesús vamos a poner de pie, aleluya los que tienen su Biblia en el Evangelio San Lucas capítulo 10 versículo 38 gloria al Señor, vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Palabra de Dios dice así Jesús visita a Marta y María aconteció que yendo él de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada amén levantemos la mano para Dios oremos, comienza y dice gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Padre nuestro que está en los cielos santificado sea su nombre en nosotros su reino hágase su voluntad en el cielo como en la tierra te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das Señor de escuchar tu palabra y a mí Señor de hablar tu palabra Señor abre mis labios húngeme Señor con el poder del Espíritu Santo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios derrama tu bendición Señor para todos derrama la bendición a los enfermos sánalos Señor sánalos Señor con el poder del Espíritu Santo perdona Señor a los pecadores Límpianos Señor límpianos Señor que tu palabra no reese vacía Señor que tu palabra traiga fruto de arrepentimiento oro por todos los presentes en este lugar de la iglesia aprende a votar cosecha y por todos los oyentes del programa la voz de salvación a través de las emisoras que están sacando Señor tu palabra en el nombre de Jesús y reprenda demonios reprenda brujerías reprenda y se salga demonios salga en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pentecostal la cosecha gloria al Señor aleluya aquí está la palabra de Dios en el Evangelio San Lucas capítulo 10 versículo 38 adelante adonde hemos leído gloria al Señor nos habla que Jesús visita a Marta y a María amén había un hogar cuando Jesús estaba hace dos mil años de tres hermanos gloria al Señor y en esta casa vivían Marta María y Lázaro aquí andemos leído nos está hablando solamente de Marta y de María pero en esta casa había otro que se llama Lázaro que después vamos a ver gloria al Señor quien vive a su nombre justamente vamos a hablar de Marta de María y de Lázaro amén gloria al Señor aleluya entonces el Señor visitaba esta casa y también quiere visitar a su casa usted como la va a visitar cuando usted acepta a Jesucristo se va con Jesucristo va a entrar a su casa amén y la palabra Dios dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y a su nombre tú y tu casa será salvo si tú crees en el Señor Jesucristo gracias a Dios aquí en la iglesia Pendejotana Cosecha hay hogares completos que están creyendo en el Señor Jesucristo y muchos están bautizados todos gloria al Señor porque la palabra de Dios dice y por todo el mundo preíque el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y a su nombre a su nombre gloria al Señor hace dos mil años había este este hogar de tres hermanos y ellos creían en el Señor Jesucristo gloria al Señor y Él siempre los visitaba gloria a Jesús aquí se aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa gloria al Señor una mujer llamada Marta la recibió al Señor Jesucristo en su casa usted también recibe al Señor Jesucristo en su casa amén gloria al Señor como la va a recibir en su casa cuando usted acepta Jesucristo usted se va con Jesucristo Jesucristo va a entrar a su casa usted está sintonizando la radio el programa la voz de salvación que se habla del Señor Jesucristo y se pasa los milagros usted está gloria al Señor recibiendo al Señor Jesucristo gloria al Señor aleluya aquí el Señor entraba físicamente ahora ya no entra físicamente porque físicamente está arriba en el cielo el Señor Jesús murió resucitó al tercer día y luego habló con sus discípulos dio mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y pocos días después ascendió al cielo gloria al Señor que vive usted cree que Jesucristo murió y resucitó si se cree para ser salvo hay que creer en eso que Jesús murió y resucitó gloria a Jesús como dice el apóstol Pablo yo predico a Jesucristo y a Jesucristo crucificado aleluya porque cuando la muerte y la resurrección de Jesucristo es la que trae la salvación para la humanidad Jesús no salva cuando era niño no la vida nos habla de que Jesús nació que era un niño pero allí no traía salvación ni hacía ningún milagro hasta los 30 años él vivió una vida normal de cualquier judío en aquellos entonces después de los 30 años él gloria al Señor sale de su casa se va al Jordán donde Juan Bautista estaba bautizando y le pide a Juan Bautista que lo bautice y Juan Bautista lo bautizó en un río y luego se retiró al desierto ayuno 40 días y 40 noches y luego oró toda una noche y allí es donde Dios lo unge con el Padre del Espíritu Santo y Jesucristo ya no era una persona normal común sino ya era gloria al Señor una persona ungida con el Espíritu Santo de tal manera que cuando comienza a predicar los demonios comienzan a salir gritando los paralíticos se sanaban los ciegos veían y hubo una tremenda noticia por esos lugares y luego se fue a Nazaret donde había crecido gloria al Señor aleluya y en Nazaret lógico no creían que Jesucristo era el Salvador porque a Jesucristo lo conocían los de Nazaret lo veían todos los días 30 años a vivir con ellos incluso hacía muebles hacía sillas hacía vangas porque él era carpintero igual que José gloria al Señor entonces los judíos lo conocían y por eso cuando él va y se habían enterado lo que Jesús hacía decía pero de dónde tiene estas señales este hombre este no es el hijo de María no es el hijo de José sus hermanos no son tal y tal y tal sus hermanas no son ellas que están acá con nosotros de adónde tiene estas cosas y la vida dice que no creían y por no creer no pudo hacer allí milagros salvo algunos fueron sanados pero imponiendo él en la mano quien vive a su nombre a su nombre gloria al Señor no creen porque ellos lo conocían aleluya de dónde tiene estas cosas este hombre para que Dios haga milagros tenían que creer que Jesús era el Mesías que Jesús era el hijo de Dios entonces Dios hace milagros pero usted dice de dónde ese hombre no es el hijo de José y de María no era el carpintero que hacía muebles de dónde tiene esas cosas entonces ahí no hay fe no están creyendo y al no creer no hay nada aleluya la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cree que Jesucristo es el hijo de Dios cree que Jesucristo es el salvador el enviado de Dios y a su nombre a su nombre gloria al Señor aquellos tiempos lo veían ahora no lo vemos pero él es el mismo él no ha cambiado gloria al Señor aleluya Jesucristo no sanaba en la carne no Jesucristo sanaba con el poder del Espíritu Santo y él obtuvo el poder del Espíritu Santo después que se bautizó ayunó cuarenta días y cuarenta noches luego oró toda la noche y Dios lo ungió con el Espíritu Santo y de allí donde comienza él a predicar el Evangelio a decir la humanidad que se arrepienta gloria al Señor y que crea en el Evangelio y a su nombre San Marcos 1 1 15 dice el reino de los cielos y acercado a vosotros arrepentíos y creer en el Evangelio y ese mensaje también es para usted arrepiéntase y cree en el Evangelio el Señor dice si no os arrepentís pereceréis y a su nombre y Dios no quiere que el hombre perezca Dios quiere que el hombre se arrepienta y aceite aquel regalo de Dios que se llama Jesucristo que le envió en sacrificio por nuestros pecados el justo murió por los pecadores y a su nombre acontecido que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra aleluya quien vive lo más grande que puede haber es oír la palabra de Dios el Señor Jesucristo dijo bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan escúchelo bien bienaventurados felices gócense los que oyen la palabra de Dios y la guardan eso es lo que estaba haciendo María y Marta no entendía de repente su familia también va a ver algo que ya está leyendo la Biblia ya está orando porque no te dedicas a hacer alguna cosa mira tú eres un ocioso no, cuando está usted con la palabra de Dios nadie le debe quitar porque eso es lo más importante porque la palabra de Dios es mejor que el oro refinado la palabra de Dios te alimenta el alma gloria al Señor aleluya aquí el Señor este Marta sentándose a los pies María sentándose a los pies oía la palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude Marta Marta posiblemente estaba preparando de alguna cosa para brindarle al Señor Jesucristo eso es lo que pasa a veces cuando uno va a un hogar bueno lo primero que se afana es en hacer alguna cosa pero María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios y Marta le acusa no te da cuidado que mi hermana María me deje hacer todo a mí y no me ayuda gloria a Jesús y a su nombre aleluya y le dice que le diga que le ayuden dile pues que me ayuden aleluya y que dijo el Señor Jesucristo respondiendo Jesús dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas que no te llevan a la vida eterna aleluya a veces uno se afana de muchas cosas y deja lo más importante que es la palabra de Dios la Biblia dice si pues ha resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diente de Dios Padre no las terrenales porque las terrenales son pasajeras perecederas nada hemos traído y nada llevaremos pero si nos alimentamos con esta palabra vamos a llamar mucha bendición para la vida eterna gloria a Jesús y a su nombre Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas aleluya pero solo una cosa es necesaria y Marta y María ha escogido la buena parte la cual no se le será quitada aleluya una solo pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte y ahí se está cumpliendo lo que Jesús dijo en otro en otro tiempo hubo una mujer que se acercó por ahí y le gritó viendo los milagros viendo las multitudes que le seguían aleluya le gritó al Señor Jesús bienaventurado el vientre que te trajo hablando de su madre de Jesús o sea feliz María que te que donde naciste bienaventurado el vientre que te trajo lo dijo la mujer y los senos que mamaste aleluya quien vive y el Señor Jesucristo le dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan usted está aquí oyendo la palabra de Dios ya está comenzando a ser bienaventurado cuando usted comienza a guardar la palabra de Dios entonces ya usted se completó ya gloria al Señor hay que guardarla no solamente ser oidor ya sino ser hacedor el Señor Jesucristo porque me llamáis Señor Señor y no hace lo que yo digo hay personas que escuchan la palabra de Dios les gusta escuchar pero no la no la hacen lo mismo que nada gloria al Señor lo mismo que nada para ser salvo usted necesita escuchar la palabra de Dios creer en la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice si usted no hace lo que dice la palabra de Dios ¿de qué vale? de nada ya me ven a su nombre Santiago dice ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores el Señor Jesucristo también hablando sobre los oidores y no hacedores dice cualquiera pues que me oye estas palabras y no las guarda le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena vino viento vino émpito vinieron ríos y chocó en aquella casa y se cayó y su ruina fue grande y aquel hombre que escucha la palabra de Dios y la hace la guarda le compararé a un hombre prudente edificó su casa sobre la roca antes de construir su casa miró bien hacer unas bases de roca y que esté bien cimentada y la construyó encima de la roca vino viento vino ímpeto vinieron ríos y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca así es un cristiano que lee la palabra de Dios escucha la palabra de Dios y hace lo que escuchó o hace lo que ha leído y a su nombre a su nombre en una parte de la vida dice José 1 8 este libro de la ley que yo te mando hoy es este que estoy leyendo este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca para que medites en él y hagas conforme lo que está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te salará bien cuando usted comienza a hacer eso usted está comenzando a ser hacedor de la palabra de Dios usted escucha que hay que leer la palabra de Dios y usted no se preocupa en leerla lo mismo que nada solamente es oidor que lindo predica ese pastor oye nomás pero no lo hace y el señor Jesús dice ¿por qué me decís señor, señor y no hace lo que yo digo y a su nombre para ser salvo hay que hacer lo que el señor dice y él advierte glora al señor no todo el que me dice señor, señor entrará a la vida eterna sino todo el que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos Mateo 7, 7 todo el que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos y a dónde está la voluntad de mi padre que esté en los cielos aquí en la palabra de Dios aquí por eso le digo lea la vida si usted no lee la vida ¿cómo sabe lo que Dios dice para usted? Aleluya pastor pero yo tengo buenos pensamientos acá eso no te sirve de nada el señor dice en Isaías 55 mis pensamientos no son los tuyos ni tus pensamientos son los míos mis pensamientos están acá glora al señor en la palabra de Dios ahí están los pensamientos de Dios entonces usted con este pensamiento de Dios usted lee la Biblia y cree lo que dice acá usted se salva usted es hacedor de la palabra de Dios y usted es ese bienaventurado el señor Jesús dice bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan ya su nombre será como una casa edificada en la roca de que van a venir pruebas van a venir pruebas de que van a venir ríos van a venir ríos dice la Biblia porque vendrá el enemigo como río más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él cuál es este enemigo que viene como río el diablo el diablo que ha venido para hurtar matar y destruir en esta familia viene el enemigo como río también ahora su Biblia San Juan capítulo 11 gloria al señor no hay que creer que creyendo en Jesucristo no nos vamos a enfermar o no nos van a venir pruebas luchas sí o no vamos a morir sí gloria al señor aleluya pero con Jesucristo somos más que vencedores aún vencemos la muerte gloria al señor aleluya ya encontraron evangelio San Juan capítulo 11 como su título dice muerte de Lázaro quien es Lázaro el hermano de Marta y María gloria al señor ya encontraron dice el versículo 1 adelante estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana gloria al señor ha escuchado sí estaba entonces enfermo uno llamado como se llamaba Lázaro de Betania la donde Jesús estaba hablando con Marta y María era Betania gloria al señor la la aldea de María y de Marta su hermana entonces aquí usted confirma que Lázaro es hermana de Marta y de María porque en el otro pasaje que hemos leído ahí no habla de Lázaro pero esta es la misma casa de Lázaro aquí ya habla completo y aquí me ven eran tres hermanos que vivían ellos creían en el señor Jesucristo y cada vez que pasaba por ahí lo recibían gloria al señor María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo ahí estaba ya la prueba ahí estaba el enemigo que venía como río gloria al señor aleluya al cristiano le van a venir pruebas la vida dice que para ser salvo va a ser probado y reprobado para ver si es trigo o es paja la paja no soporta el trigo si soporta y a su nombre dice María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos ya vamos a ver dónde está eso vamos a seguir ahora gloria al señor la vida habla de una mujer que le enjugó con un perfume sus pies ahí está esta es María gloria a Jesús a alguien que vive también su mamá se llama María después había otra María también María Magdalena habían tres cuatro Marías Juanes también habían varios Juanes uno se llamaba Juan que era hermano de Jesús pero no era el apóstol ni tampoco el bautista había Juan Bautista el que bautizó al señor Jesús había Juan el apóstol el que escribe las epístolas de Juan y esta justamente esta evangelio y había Juan el hermano del señor Jesucristo y había otro Juan que también se llamaba Marcos el que escribe el libro de Marcos también se llamaba Juan y a su nombre a su nombre gloria al señor dice la palabra de Dios enviaron pues las hermanas para decir a Jesús señor y aquí el que amas está enfermo Jesús amaba a Lázaro porque Lázaro amaba a Jesús si usted le ama a Jesús Jesús también le va a amar a usted si usted no ama a Jesús Jesús tampoco le va a amar aleluya de acuerdo con el amor que usted ame a Jesús ese amor va a tener para usted y si usted se aleja de Jesús él también se aleja todo depende de nosotros gloria al señor el señor el señor Jesús dice en San Juan 14 15 el que me ama guarda mis mandamientos una señal que usted ama al señor Jesús guarda sus mandamientos porque decir yo amo a Jesús cualquiera lo dice hasta el diablo aleluya no cree que el diablo va a decir que no ama a Jesús si para engañarte yo también amo Jesús más que tú te va a decir que es el diablo que vive la biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañarte a cuidado ya ya entonces aquí está hablando y aquí el que ama se está enfermo quien era este que estaba enfermo que amaba a Jesús Lázaro aleluya oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella y a su nombre los discípulos se enteraron que Lázaro estaba enfermo y Jesús hablando a su discípulo gloria al señor dijo esta enfermedad no es para muerte de que se murió si se murió ya pero Jesús sabía lo que iba a hacer justamente él no fue cuando le comunicaron porque él iba inmediatamente le echaba fuera la enfermedad el demonio la enfermedad y Lázaro quedaba sano pero Jesús quería algo más quería que Lázaro muera para ir a resucitarle y el nombre de Dios sea glorificado aleluya cuando hay grandes milagros Dios se glorifica la gente da gloria a Dios y esa gloria a Dios la recibe sepa que a Dios le gusta que le glorifiquen pues aquí cuando oramos da gloria a Dios de repente usted no sabe pedir pero usted dando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios sabe lo que usted necesita Dios sabe lo que usted quiere aleluya y Dios sabe también que de repente no sabe orar no sabemos orar los discípulos no sabían orar el Señor los discípulos le dijeron en una oportunidad Señor enséñanos a orar ya su nombre a su nombre gloria al Señor entonces no sabemos orar momento que damos gloria a Dios aleluya gloria a Dios eso le agrada al Señor y de allí viene la respuesta de Dios gloria a Jesús aleluya oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el nombre sea glorificado hace dos mil años la gente dio gloria a Dios y en estos tiempos cada vez que leemos esta palabra la gente da gloria a Dios el que es de Dios aleluya y a su nombre dice para que el hijo de Dios sea glorificado por ella aleluya y amaba Jesús y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuál era la hermana de Marta María la que estaba a sus pies y aquí quien era el otro Lázaro a los tres los amaba Marta andaba sin media torcida pero le amaba el Señor a veces andamos así torcidos pero también andaba así medio torcido pero le amaba ahí está el amor de Dios el amor de Dios es grande la misericordia de Dios es grande gloria a Jesús aleluya a su nombre y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro y a su nombre que bendición que Dios nos ame a usted también le ama por eso que está aquí porque el Señor lo ha traído gloria a Jesús Él lo ha traído a su iglesia esta es la iglesia del Señor donde Dios se manifiesta aquí no viene cualquiera aquí viene al que Dios quiere salvarlo gloria al Señor por eso usted no se haga de rogar venga a Jesucristo Él le dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar gloria al Señor versículo 6 de San Juan capítulo 11 dice cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba Jesús estaba por otro lugar con sus discípulos gloria al Señor y la Biblia dice cuando yo pues que estaba enfermo quien estaba enfermo Lázaro se quedó dos días más en aquel lugar donde estaba aleluya cuando yo pues que estaba enfermo en el versículo 7 luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez aleluya le dijeron los discípulos los discípulos Rabí ahora procura procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá eran miedosos los judíos ustedes no sean miedosos aleluya gloria a Dios vamos a a Judea vamos pues si están andando con Dios y si andamos con Dios quien contra nosotros pero los discípulos no entendían mucho eso todavía quien vive a su nombre otra vez a Judea pero no sabe que tienen que ir a pelear tienen que ir a matar aleluya el diablo va a querer matarte pero como estamos con Dios no podrá cuántas veces el diablo ha querido desaparecerme aquí ha querido cerrar esta iglesia pero no ha podido la iglesia crece crece cada día más y más ya su nombre si no yo diría ya no voy a Chiclayo porque en Chiclayo me han querido meter preso y como me han querido meter preso ya no voy pero aquí estamos las 24 horas hace 25 años que me quisieron meter preso quien me quiso meter preso un pastor de la iglesia pentecostal Dios es amor donde antes yo prediqué durante dos años ya su nombre y vieron la gloria de Dios los de Dios es amor y a pesar de eso cuando yo me salí igual que los políticos inmediatamente comenzaron a perseguirme y me hicieron una denuncia ante la fiscalía ante el juez y una orden de captura sin aviso pero para eso iban con una buena maleta de dólares quien vive a su nombre imagínense que clase de predicadores que el diablo te engaña el diablo engaña el diablo lo engañó a Judas lo de Jesús pues hay que tener bastante cuidado dice la palabra de Dios que lo dice si sí pues lo dijeron Rabí Rabí quiere decir maestro Jesús es el maestro ya Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá gloria a Jesús respondió Jesús no tiene el día doce horas cuántas horas tiene el día doce el día ya la noche también tiene doce horas que hace veinticuatro horas gloria al Señor respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo aleluya Jesús predicaba de día él no predicaba de noche ya gloria al Señor aquí en la iglesia pendejota la cosecha discípulo del Señor Jesucristo predicamos de día no de noche aleluya predicamos de día aquí de noche ya no a las cuatro cinco de la tarde cerramos la iglesia anunciamos por la radio todo eso Jesús en la noche se iba al monte de los olivos a orar con sus discípulos a conversar con ellos ahí en esos tiempos no habían emisoras pero ahora hay emisoras porque la ciencia ha aumentado y a través de las emisoras nosotros andamos como sabios anunciando las veinticuatro horas el reino de Dios gloria a Jesús y a su nombre aleluya pero el que anda de noche tropieza porque no ve la luz en él el que anda de noche que goza tropieza por eso que hay muchas iglesias que predican de noche y venden comida han tropezado en la comida aleluya no predican de día porque dice de día quien va a venir si la gente trabaja no tienen fe no están creyendo en Dios que Dios le va a traer la gente y como acá predicamos de día y la gente está de día hay gente acá o no hay gente ya su nombre no no predicamos de día porque si predicamos de día la gente no va a venir porque se dedica a su trabajo aquí usted trabaja todo pero usted le ha dado un tiempo para Dios y está aquí otros darán un tiempo mañana otros pasados el domingo vamos a estar en la victoria y ahí va a haber una multitud en el día que va a estar escuchando la palabra de Dios otros pasando cena otros bautizando su nombre pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él dijo esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle aleluya Lázaro crea en Jesucristo él se había muerto pero cuando alguien cree en el Señor Jesucristo aunque esté muerto vivirá crea eso no claro se había muerto físicamente pero como él crea en Jesucristo su alma estaba con el Señor aleluya ahora Jesucristo lo resucitó ya que Lázaro su alma ya no habrá querido regresar a su cuerpo porque cuando la persona muere su alma sale y se va a la presencia de Dios y ya no quiere volver olvídese ya no quiere volver al cuerpo ya no ¿por qué? porque ya está en un paraíso en una ciudad celestial y su alma ahí siente todo su cuerpo ya está inerto acá ya su nombre cuando la persona muere es porque su alma sale mientras no sale su alma la persona no muere el que le lave a la persona es el alma una vez que el alma se desprendió del cuerpo la persona inmediatamente queda muerta ya su nombre a su nombre ahora Dios quiere resucitarlo lo resucita pero si se ha salvado esa alma no quiere pero Dios le da orden que vuelva ya aunque no quiera gloria al Señor ahora cuando se pierde cuando la persona se pierde ahí si quiere resucitar aunque sea un minuto para qué para recibir a Jesucristo porque una vez que se pierde su alma se va para abajo ahí se da cuenta que Jesucristo era su salvador y que solamente con Jesucristo podía salvarse y de abajo claman claman gritan y gracias a Dios que Dios es misericordioso y muchas personas estando en la condenación han resucitado ahí en Chota tenemos un familiar de una persona que murió es miembro y este miembro cuenta creo que era su abuelo o algo así ya dice yo oraba por mi abuelo él es bien católico él creyente en Dios ya porque el católico cree en Dios gloria a Jesús aleluya pero no hace pues lo que debe de hacer no lee la Biblia no obedece lo que la Biblia dice aleluya no te hagas idos el católico anda con los hijos está al revés gloria a Jesús ¿por qué? porque se deja engañar por los hombres por sus líderes ya entonces esta persona aparentemente una persona buena un ejemplo buen abuelo buen padre ya y el hermano que conocía el evangelio que era de la iglesia siempre le hablaba del evangelio él no decía yo soy católico aleluya y llegó ya que él iba él iba a morir estaba ya de edad anciano y ya él sentía que se iba a morir y le dijo a sus parientes católicos saben que va y llamen al cura para que venga y me eche los santos óleos y el cura se fue a su casa conforme el pedido de su discípulo del creyente en su fe católica y le hizo los santos óleos pero eso no le salvó porque Dios no manda echar santos óleos manda a creer en el evangelio para que te salves creen en el señor jesuitos y serás salvo tú y tu casa y a su nombre si dijera anda échale los santos óleos y se va a salvar bueno yo haría así pero Jesús no habla de santos óleos nada aleluya se fue le echó los santos óleos y un rato se murió se murió como a las cuatro de la tarde la hora del señor ya comenzaron ahí la familia hacer sus arreglos todo comprar el cajón la hora del señor llevaron el cajón y como a las once de la noche estaba la familia lógico tristes pues pesadumbrados y en eso escuchan que comienzan a majar el cajón quien era el que estaba muerto y lo abrieron inmediatamente la primera palabra que dijo vayan y llamen un pastor evangélico para aceptar a Jesucristo porque he estado en el infierno y no quiero estar allí Dios me ha dado una oportunidad para que acepte a Jesucristo llamen un pastor evangélico ahora se inmediatamente fueron a llamar a un evangélico le predicó del señor Jesucristo aceptó a Jesucristo confesó a Jesucristo como su señor porque la vida dice si confesar es con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo serás salvo cuando cuando usted le predica el evangelio y por fe usted cree en Jesucristo claro ahí que no va a creer por fe pues si él ya ha visto al infierno él ya ha visto que la salvación solamente está en Jesucristo y Dios le dio la oportunidad para que resucite y por qué porque su familiar estaba orando claro después que murió ya no antes antes señor salva a mi familia salva a mi abuelo salva al señor aleluya se ora por la persona que está viva por el que está muerto ya no nosotros no oramos por los muertos pero esa oración que hacía el hermano cuando estaba vivo esa oración ha llegado a la presencia de Dios y como él no quería pues aceptar a Jesucristo haciendo más entonces permitió que se muera y que su alma se la lleve los demonios al infierno y cuando estaba en el infierno atormentado allí Dios le dio la oportunidad él resucita ahí si la persona quiere resucitar porque una vez que murió y se perdió ahí se da cuenta que solamente Jesucristo era su salvador y quiere volver en que sea un momento a la tierra para aceptar a Jesús ya su nombre a su nombre es lo que le dijo le dijo el rico a Abraham y a Lázaro dile a Lázaro que resucite si es que no puedes puede mandar a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me refresque porque está atormentado en esta llama lo era el señor Abraham le dijo no es posible de pasar de aquí para allá ni allá para acá ahora está el infierno aquí en el centro de la tierra a donde estaba Abraham y Lázaro usted ni se imagina allá en el tercer cielo en la patria celestial pero el rico de allí lo veía para que usted vea que cuando la persona muere y sale su alma ya comienza a ver todo ya su nombre comienza a ver todo a conocer todo ahí conoce quien es salvo quien es la iglesia de Dios quien es el que puede dar la salvación gloria al señor y este hombre anciano resucitó para la gloria de Dios inmediatamente llamen a un pastor llamaron al pastor le habló de Jesucristo si dijo yo creo yo creo porque yo estaba en el infierno y allí me he dado cuenta que solamente Jesucristo es mi salvador y que los santos solos del cura es una mentira del diablo quien vive cree que le iban a salvar a los santos solos hay gente así se muere y se va al infierno gracias a Dios que esa persona Dios le dio la oportunidad pero eso no siempre es de vez en cuando es un milagro de Dios ya entonces aceptó al señor Jesucristo y se acostó en su cajón y se acabó pero su alma ya se va para arriba quien vive no es que resucitó y se paró no él sabía que solamente Dios le dio la oportunidad para que acepte a Jesucristo y se salve para que cambie su situación de condenado a salvado ya su nombre otra vez también una señora por acá murió eso siempre lo cuento para darle a entender del alma ya el alma que pecar esa morir esa es la vida ya que pasó con esta mujer joven de unos 24 años 25 años y a ella se comprometió con un hombre y luego tuvieron un hijo y el hombre después que tiene el hijo la abandona y la mujer por despecho porque sería agarra y toma gaseosa con veneno y un día sábado que nosotros estábamos en Casma gloria al señor ahí estaba el chofer y el chofer era pariente de esa persona ya el día sábado a las 6 de la tarde comienza a perturbar terriblemente perturbaba al carro donde estaba el que lo manejaba que era su pariente y ya que pasó a las 6 de la tarde comienza a tocar la el como se llama la alarma porque ese carro tenía una alarma y por ahí no había nadie que pasó porque sona la alarma quien tocó el carro nadie ya le desactivó y un momentito otra vez nos invitaron a comer estamos comiendo otra vez la alarma gloria al señor otra vez la desactiva pueden en 5 minutos otra vez la alarma gloria al señor sabes que para que no esté molestando cortale el cable para que no tenga contacto gloria al señor y le cortó el cable ya se quedó sin alarma ya pasó media hora ya no era la alarma sino el clauson que me ven es como para que se le pongan los pies los pelos para arriba si o no el clauson comenzó a sonar fueron a ver el carro el carro cerrado con llave que pasó no nadie sabía nada y solamente perturbaba en el carro ya en la casa no ya después se pausó un poquito se paró gloria al señor porque nosotros nos pusimos por ahí cerca del carro ya después de haber comido conversábamos por ahí todo gloria al señor llegó a las 9 ya el hermano siempre se quedaba en el carro no quería quedarse en otro lugar sino acá ya no me quedo ya entonces quedó ahí ya a las 10 de la noche estando él adentro otra vez el clauson sonaba y él tenía una linterna ahí lista para el momento que sonaba prendía la linterna para ver qué cosa había no había nada ya su nombre el alma no se ve ya y qué pasó como seguía la alarma el hermano sintió que se oscureció terrible más de lo que estaba oscuro se oscureció se puso en negro y dice que comenzó pues alguien a jalar la manija del carro le jalaba la manija y él tenía miedo aleluya su nombre ya estaba quedando mudo ya entonces yo llamé a mi suegro y yo sabía que este el hermano está en problemas sigue sonando la alarma del carro sigue sonando el clauson por favor vaya a ver de repente el hermano pues se quedaba allí mudo y ahí se va pues el hermano estaba que temblaba y ahora señor entonces le digo vamos a orar al otro lado nos fuimos a orar a la sala y le dije sabe que lamento decirle como yo conozco la palabra de Dios un familiar suyo se va a morir y se va a perder y lo que está buscándole usted es su alma ¿para qué? para buscar su salvación pero usted no sabe ni quién es gloria a Jesús que me va eso es lo que hacía ya ¿qué pasó? yo le dije de frente las cosas ellos se hablan de frente ahora señor un familiar suyo va a morir y su alma se va a ir al infierno y esa alma es la que a usted le molesta no nos molesta a nosotros no molesta en la casa a usted porque a usted lo conoce y el alma donde está muerto el cuerpo va a salir y lo va a buscar a usted a usted lo está buscando para que le dé salvación ¿quién vive? claro que el hermano se quedó un poco triste pero que se va a hacer hay que decirle la verdad gloria al señor ¿y qué pasó? ya el domingo ya nos venimos hicimos la cena en cama nos venimos el día lunes en el periódico mujer se suicida porque esposo la abandonó se fue con otra el día sábado tomó gaseosa con veneno a las cinco y la tarde la llevaron al hospital de las Mercedes y a las seis ha muerto a leer el nombre yo no sabía quién es esa mujer pero a leer el apellido ahí estaba el apellido ¿quién vive? ahí estaba el apellido gloria al señor se apellidaba Pacheres el otro apellido no me acuerdo pero el primer apellido era Pacheres y el chofer era Pacheres que también ya se nos fue con el señor gloria a Jesús ya su nombre gloria a Jesús ya se nos fue también ya tenemos que buscar otro chofer por ahí ya entonces aleluya el día lunes yo lo veo en el periódico compré un periódico ahí estaba ahí estaba el nombre y el chofer viene como a las diez y le digo hermano ¿se acuerda del problema que hubo en cama? sí ¿se acuerda que le dije un familiar suyo va a morir? sí mira acá leí el periódico lo leyó dice el apellido sí es pero el nombre no es el nombre no era y que había pasado que se había equivocado el periodista en el nombre no había escuchado bien no había notado bien pero el nombre estaba cambiando dijo me voy ahorita de mis padres para que me informen si es ella o no es ella porque el nombre no es dijo se fue a sus padres y después de un rato llegó triste pastor es mi sobrina la que la que se ha suicidado quien vive a su nombre y esa sobrina había conocido el evangelio no en esta iglesia sino en otra iglesia había sido evangélica pero siendo evangélica se comprometió con un hombre mundano aleluya y dejó el evangelio tuvieron su hijo y después que tiene su hijo el hombre la abandona y conociendo la palabra de Dios toma decisión de agarrar veneno gaseosa y tomarse y se murió quien vive y ninguno que se suicida pues va a ser salvo tenga cuidado los oyentes que nos escuchan el diablo te va a poner pensamientos suicídate no lo hagas suicídate tu diablo pero yo voy a esperar la gracia de Dios gloria a Jesús y a su nombre entonces por eso con esas experiencias es el alma el que sale y aquí la Biblia dice que el alma sale la persona cuando muere la mujer de Jacob dando a luz su alma salió dice la Biblia y murió su alma salió cuando usted se muera cuando yo me muera el alma va a salir y unos van para abajo y otros van para arriba quien vive usted procure asegurar su camino para arriba gloria a Jesús si usted se murió salvo no se murió nada porque Jesucristo lo va a resucitar porque él dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente por eso le digo hay personas que mueren que si quiere resucitar en que sea un momento ya y hay personas que mueren y se salvan eso ya no quiere resucitar ya no hay testimonios que ya no quiere resucitar pero Dios tiene un propósito para que resucite por algún motivo y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces eso es lo que pasa la vida dice que la el hijo de la viuda de secta murió cuando estaba elías en su casa gloria al Señor y tenía esta vida un hijo ya era viuda no tenía esposo le había dejado un hijo y este hijo sería un muchacho puede unos 10 años 12 años llega a morirse y la viuda le reclama a elías gloria al Señor y el día le dice trae al muchacho para acá y se lo lleva dice a su aposento y comienza a orar como oró elías padre aún al niño hijo de la viuda donde estoy le has llevado su alma le dice le está hablando del alma le has quitado su alma devuelve Señor el alma devuelve el alma a este niño y la vida dice que Jehová escuchó la oración de elías y Jehová le devolvió el alma al niño usted cree eso o no al devolverle el alma el niño resucitó otra vez y se lo entrega a la vida a la vida pero para que usted se dé cuenta es el alma en el momento que la persona muere sale su alma y su alma comienza a sentir ahorita usted ni siquiera se entera que tiene alma pero acuérdese todos los días diga al Señor salva mi alma porque usted es cuerpo, alma y espíritu y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces para que usted se dé cuenta que nosotros tenemos un alma esa alma es la que se va a condenación cuando muere Hebreo 9 27 dice esté establecido para los hombres que mueran una vez en el versículo 28 dice así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado y es lo que estamos haciendo predicando el evangelio para que usted se convierta en Jesucristo sus pecados sean borrados y cuando Jesucristo venga usted esté sin pecado y usted se va para arriba y a su nombre a su nombre y si ha muerto sin pecado no murió nada sino que está durmiendo hasta que Cristo venga y lo despierte porque él va a venir con voz de mando con voz de alcance gloria al Señor los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros que vivimos y estamos conforme a la palabra de Dios seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos ya su nombre usted cree eso o no es lo que hace el Jesucristo cuando la persona muere quien no es Jesucristo no muere está durmiendo Jesús le dijo a los discípulos nuestro amigo Lázaro duerme los discípulos no entendían nada aleluya ah ya si duerme entonces quiere decir que ya se sanó ya se sanó porque ya está durmiendo pues tranquilo posiblemente enfermo pues la dolencia no dormía pero si ya está durmiendo es que ya se sanó pero la Biblia dice que Jesús no hablaba de la muerte física sino de la muerte del cuerpo ya su nombre ahora seguimos ¿a dónde estamos? gloria a Jesús en el versículo 10 adelante dice pero el que ama pero el que anda de noche de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle aleluya dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño ya su nombre una cosa es que está durmiendo el reposar del sueño y otra cosa es que está durmiendo porque se murió pero cree en Jesucristo el que cree en Jesucristo y se muere no se murió nada está durmiendo ya está durmiendo hasta cuando hasta que Cristo venga y lo despierte gloria al señor que me ve que me dice entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto ya para que entiendan de frente ya le dice Lázaro ha muerto ya ya no le dice que duerme porque no entendía nada así como nosotros que no entendemos ni que tenemos alma no entendemos que si usted cree en Jesucristo y se muere no se murió nada sino está durmiendo alguien le dice Julano de tal está durmiendo pues no está durmiendo muerto no está muerto aleluya pues está muerto pero como cree en Jesucristo Jesucristo lo va a resucitar y no ha muerto nada y a su nombre a su nombre si Lázaro moría sin creer en Jesucristo ahí dice que se murió ahí Jesús no va a decir está durmiendo no el que se muere sin salvación sin Jesucristo ese sí se murió y Dios quiere liberarle de esa muerte eterna se puede morir por un tiempo pero quiere salvarle su alma vaya su nombre seguimos y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que crías más vamos a él amén me alegro por vosotros no estar allí dicen ya porque si está ahí va a comenzar Señor sánalo 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 pero Jesús quería ver la gloria de Dios Jesús quería algo más para que la gente vea el poder de Dios gloria de Jesús aleluya y me alegro por vosotros de no haber estado allí le dice aleluya pues el Señor dice mis pensamientos no son tus pensamientos me alegro por vosotros que no hayas estado allí porque si estabas allí te vas a desesperar uy se murió nuestro amigo Lázaro Jesús no lloraba nada pues sabía que lo iba a despertar ya su nombre y que pasó dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus discípulos vamos también nosotros para que muramos con él gloria de Jesús no falta un loco por ahí aleluya por ahí a una persona vamos también con Jesús para que muramos vamos también para morir con él aleluya entonces y después ya viene el Señor Jesucristo a la casa de Marta y María dice vino pues Jesús y halló que había ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betán estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consol para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrar pero María se quedó en casa y a su nombre muchos de los judíos y muchos de estos judíos eran enemigos de Jesucristo no, no le puede que extraño cuando se muere un miembro a veces ahí están los enemigos de Jesucristo de la iglesia tal, de la iglesia tal que vengo acá a orar por la familiar no, nada acá no se permite eso el oro de Jesús acá se muere un miembro de esta iglesia es el que predica es un miembro de esta iglesia no puede predicar un miembro de cualquier iglesia no, no acá se murió Lázaro ahí estaban los judíos que no creen en Jesucristo gloria al Señor que eran enemigos de Jesucristo pero ahí estaban también ya su nombre y qué pasó entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió al encuentro pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto ya para María estaba muerto ya no se iba a levantar hasta el día de la resurrección le reclama Señor si tú hubieras estado acá cuando mi hermano estaba enfermo él no había muerto porque yo sé que tú sanas a los enfermos lo que no sabía María era que Jesús podía resucitar a los muertos ya su nombre gloria al Señor aleluya versículo 22 más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero o sea Marta si creía que había resurrección en el día postrero usted cree eso o no en el día postrero ahora resurrección ahora nosotros no vamos a esperar resucitar en el día postrero porque van a haber dos resurrecciones ya la primera resurrección es cuando Cristo viene en las nubes con voz de mando con voz de arcángel enviar a sus ángeles cuatro extremos de la tierra y va a arrebatar a sus escogidos primeramente a los que han muerto lo era el Señor los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos prepárese para eso cualquier momento viene Jesucristo todo lo que está aquí en la Biblia está cumplido la maldad en aquellos días se multiplicará la maldad está multiplicada super multiplicada que ahora ya no puede usted creer en nadie miren al controlador que debe ser un nombre ejemplo lo están acusando al controlador de la república entonces en quien vamos a confiar solamente en Jesucristo amén solamente en Jesucristo por eso la Biblia dice puesto los ojos en Jesucristo el autor de vuestra salvación ya su nombre ahora usted dirá bueno también eso bueno ahora es más eso que hay la corrupción siempre ha habido en todo tiempo pero ahora está más arraigada ya gloria al Señor por eso que nos cobran más impuestos para que haya más corrupción aleluya usted supiera la cantidad de dinero gloria a Jesús que maneja cantidad de dinero miles de millones aleluya entonces al controlador lo han acusado y sabe por qué lo han acusado porque no dio visto bueno para el aeropuerto en Chincheros que el gobierno quería hacerlo y según ese ese contrato era un contrato lesivo para el Estado aleluya y como no dio la controlaría el visto bueno entonces de ahí ya le sacan lo que él ha estado haciendo y también según algunas noticias dice que el controlador le había pedido mira yo te doy visto bueno te doy el pase para que hagan Chincheros pero el 1% para mí de todo el monto que hay que me ven y como no le quisieron dar el 1% simplemente el contrato no va porque lesivo al Estado y no fue y no fue y como no fue ahí inmediatamente le sacan lo que ahora le están sacando miren esa es la política se da cuenta entonces en quien vamos a creer aleluya o sea que si le aceptaban el 1% del contrato total él le daba el visto bueno y no pasaba nada y no sabíamos nada nada pero como no le quisieron dar el 1% porque ya están más o menos así que le están siguiendo ahora tanta cosa que hay por la ciencia así nomás no pueden hacer robos ya rapidito le sacan ya entonces no le quisieron dar entonces el otro no del pase al no dar el pase lógico si eres el controlador de la república que vive a este controlador hace esto hace esto le pagó a una empleada que tenía dos hijos con esa empleada 400 mil dólares de indemnización aleluya que buena plata 400 mil dólares de indemnización y eso está tienen documentos ahí porque está en computadora aleluya y sabían y sabían que eso había hecho y si sabían por qué no lo denunciaron antes pregúntese usted por qué no lo denunciaron antes por qué lo denuncian después que dice no va a chincheros que vive a su nombre entonces eso es lo que está pasando eso pasa en todo el mundo no es creer que acá en el Perú no mano es la maldad la maldad está multiplicada en la tierra robos asaltos muertes los hombres que matan a las mujeres gloria al señor una mujer por allá por la selva un hombre fue y le metió gasolina le prendió fuego y ha muerto la mujer ha muerto también la dueña del local esta mujer creo que trabajaba ahí en ese lugar y el hombre no sé por qué motivo el esposo de la de la mujer fue y metió un poco de gasolina y le tiró fuego ahí gloria al señor de violencia y eso quiere decir que Jesucristo viene ya y hay que prepararnos usted no se contamine si quiere usted buen final no se contamine no hay que contaminarse gloria al señor aleluya nosotros lo que debemos de hacer es predicar el evangelio y decirle a la gente que se arrepienta porque si no se arrepiente el señor que dice que va a perecer gloria al señor tampoco no le podemos obligar porque las cosas de Dios no son obligadas gloria a Jesús aleluya quien vive entonces María sabía que gloria al señor Marta sabía que había resurrección cuando en el día postrero en el día postrero va a haber resurrección pero también va a haber la primera resurrección Apocalipsis 26 ahora su vida que dice Apocalipsis 26 dice bienaventurado y santo el que el que ya me olvide ya bienaventurado y santo el que resucita en la primera resurrección la segunda muerte no tendrá potestad sobre esto sino que serán reyes y sacerdotes para Dios y reinarán con el señor Jesucristo durante mil años está así o no y el que no tiene vida cómo va a ver pues lea la biblia lea la biblia aleluya quien vive aunque si hay que dejar de comer un día y me compro mi biblia gloria a Jesús bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección dice ese es cuando Cristo va a venir a levantar su iglesia es la primera resurrección los que han aceptado a Jesucristo y han muerto creyendo en Jesucristo fieles hasta la muerte porque el Señor dice ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida si usted aceptó a Jesucristo no fue fiel hasta la muerte simplemente se perdió con más condenación en Ezequiel en Ezequiel 18 24 dice si el justo se apartara de su justicia y cometiera pecado ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su pecado que cometió va a morir cuando dice morir es la condenación el que no es condenado no muere está durmiendo ya su nombre ahora nosotros muchas veces fallamos eso no quiere decir que fallamos y ya perdemos no fallamos y nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que hemos fallado lo que debemos de hacer es pedir misericordia señores fallado he hecho esto perdóname y Dios lo perdona siete veces cae el justo y Jehová levanta dice la vida quien vive ahí tenemos a Pedro pero cuantas veces se caía pero Dios lo levantaba Judas se cayó una vez ya no lo levantó porque porque Judas estaba escrito que él se iba a perder ya en la Biblia hay personas que Dios sabe que se van a perder usted quiere saber cuantas personas se van a perder o no quiere saber no Ezequiel no Ezequiel no Zacarías capítulo 13 abra su Biblia gloria al Señor hay algunos que son del Señor hay que son del Señor en todas las naciones Dios lo está buscando a través del Evangelio del Señor Jesucristo no a todos porque no todos son salvos Ezequiel capítulo 13 creo que no Ezequiel no Zacarías abra su Biblia para que sepa cuántos se van a salvar y cuántos se van a perder versículos 8 y 9 y acontecerá en toda la tierra ya encontraron aleluya y acontecerá en toda la tierra ya que va a acontecer en toda la tierra dice Jehová de los ejércitos que las dos terceras partes serán cortadas en ella dos terceras partes serán cortadas de tres dos van a ser cortados que quieren ser cortados que se pierden es decir cortados escucha las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella esa tercera parte la que se salva ya Jesús vino a buscar a los que se habían perdido hay dos descendencias una generación de víboras y otra que es el pueblo de Dios eso viene desde antes no es recién ahora no en la época de Noé porque Dios destruyó la tierra porque los hijos de Dios el pueblo de Dios que es desde Adán ahora Señor contraía matrimonio con las hijas de los hombres cuáles son las hijas de los hombres estos que se van a perder que son la descendencia de Caín quien vive a su nombre contraían matrimonio el pueblo de Dios con las hijas de los hombres y por esa causa Dios se indignó y dijo raeré al hombre de la tierra eso está en Génesis capítulo 6 ese fue el mayor pecado que había aparte de la maldad también que había de los hombres pero el primer pecado fue eso Génesis capítulo 6 ahí habla ahí habla de ese pecado que los hombres los hijos de Dios contraían matrimonio con las mujeres de los hombres o sea con la hija de los hombres porque porque eran hermosas y como eran hermosas ellos sabían que no tenían que unir en yugo desiguales la Biblia dice no unáis en yugo desiguales con los incrédulos que compañerismo tiene la luz con las tinieblas que concordia Jesús con el diablo no hay ningún compañerismo también la Biblia dice no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces por eso que hay hay de tres personas una se va a salvar y dos se van a perder y Jesús vino a salvar lo que se había perdido esta tercera parte que es el pueblo de Dios perdidos igualito que los hijos de los hombres gloria al Señor y acá dice acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes se perderán serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro el que invocare mi nombre y yo le oiré diré pueblo mío y el día Jehová es mi Dios gloria a Jesús ahí está bien clara la palabra de Dios el que invocare mi nombre que cosa dice yo no le voy a escuchar o con que le voy a escuchar le voy a escuchar usted se convierte en Jesucristo Cristo le perdona usted comienza a orar su oración comienza a tener respuesta de parte de Dios que me ve oye pero no se vaya a dejar engañar por allá por la India hay un pastor que según dice que conversa con Dios pero por celular aleluya esa salida en el periódico y hay así por pastor de diferente conversa por celular con Dios llega una persona enferma entonces agarra su celular y ha venido esta persona así pero primero o sea marca así como marca un celular pone su oído a los cielos aleluya a los cielos y ahí entonces le dice que viene una voz que voz será pues gloria a Jesús y le pregunta a venir una persona así y la otra voz le dice si esa persona tiene así y así y así tiene tantos hijos tiene tantos problemas tiene tantas enfermedades y que vamos a hacer con ella ya la otra voz no se que le dirá quien vive se da cuenta se da cuenta de los tiempos finales que estamos Dios no habla por celular Dios dice al hombre si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro no dice si llamaren por celular y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en esos malos caminos hay que convertirse en los malos caminos para eso vino Jesucristo porque nuestros caminos son malos y el ha venido para limpiarnos de esos caminos malos y ponernos en el camino de él Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí quien vive Jesús es el camino ya entonces gloria al Señor aleluya clama a mí dice Señor yo te voy a responder aquí dice meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro eso es lo que estaba teniendo Marta María y Lázaro prueba ahí está la prueba Lázaro se enfermó y se murió y no era una persona que todavía que debía de morirse porque tendría pues unos 40 años y se murió ahí está la prueba gloria a Jesús meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se prueba la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre es una señal invocamos su nombre como en oración ya y yo le oiré la señal que estamos con Dios es que él escucha la oración pues aquí oramos ellos sanan a los enfermos los enfermos se sanan o no claro salvo que el enfermo no pida si el enfermo no pide aunque yo me muera gritando que me escucha Dios pero el enfermo no se sana porque porque no está pidiendo el enfermo también debe de pedir ya lloro por todos ya entonces el que está creyendo y obedece lo que Jesús dice porque Jesús dice pedir y saludar a buscar y hallar y llamar y se usaría los enfermos que había en aquella época le gritaban Jesús Jesús hijo de la vida y misericordia de mí a veces Jesús no les escuchaba y los discípulos que no eran tan consagrados oye cállate estás gritando mucho trae de nosotros y un ciego más gritaba Jesús hijo de la vida y misericordia de mí y más allá el Señor se paró ¿quién me llama? allá un ciego que pide limosna anda tráelo y se fue el discípulo ven el Señor te llama la vida dice que el ciego se levantó dejó las limosnas dejó la capa y se fue donde estaba el Señor Jesús el Señor Jesús lo vio que estaba ciego pero le preguntó y eso le pregunta a usted también ¿qué cosa quieres que yo te haga? el ciego dijo Señor que abras mis ojos y en ese momento sus ojos se le abrieron el Señor Jesús le dijo tu fe te ha salvado ¿quién vive? el milagro se recibe por la fe este ciego creía que Jesucristo podía abrir sus ojos que Jesucristo no era cualquier persona y él gritaba él quería la bendición hijo de David ten misericordia de mí Jesús no le hizo caso al comienzo de que le escuchaba le escuchaba y para que no le escuchaba para darnos enseñanza a nosotros que hay que ser pacientes y hay que insistir ya Jesús nos habla de una viuda pobre tenía un problema con su adversario y venía a un juez injusto y siempre venía hazme justicia de mi enemigo el juez injusto como era injusto no le escuchaba pero insistía 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 y tanta insistencia el juez injusto dijo ahora Señor por cuanto esta mujer viene de continuo y vaya a quitar la paciencia le voy a hacer justicia y le hizo justicia y el Señor Jesús dice si este juez injusto hizo justicia esa mujer que persistió vuestro padre que esté en los cielos no hará justicia con vosotros lo re Jesús eso dice Señor Señor hace justicia pero a veces se tarda para qué para probar vuestra fe Jesús sabía que desde antes que nazca ese ciego Jesús sabía ese ciego porque Jesús es Dios y para Dios no hay nada imposible no hay nada desconocido y a su nombre él sabía pero él operó así y eso está escrito acá para que nosotros conozcamos que las cosas de Dios no son fáciles va a haber lucha alguien se va a oponer alguien el diablo lo va a utilizar a quien los utilizaba el diablo allí a los discípulos oye cállate cállate está gritando mucho detrás de nosotros y el ciego no se dio por vencido y él decía Jesús hijo de Dios ten misericordia de mí ahí es donde el Señor se para quien me llama allá uno que pide limosna está que da gritos tras nosotros y a su nombre eso dice los tres parecidos a los discípulos que tenemos acá anda llámalo ahí el discípulo se fue más amable ven que el Señor te llama ven ven para acá que amable oye porque no fuiste amable antes Señor allá hay un ciego que te está gritando quiere que le hagas un milagro aleluya en vez de eso oye cállate y lo dijo no me callo porque yo quiero un milagro de Dios y se iba gritando y lo llevan al Señor decía yo también para eso enseñas a nosotros él le preguntó no lo sano inmediatamente qué cosa quieres que yo te haga qué cosa quieres de mí porque me gritas Señor quiero que abras mis ojos y en ese momento sus ojos se le abrieron y Jesús le dijo tu fe te ha salvado que me ve qué cosa lo salvó la fe en Dios hay que tener fe en Dios sin fe es imposible recibir algo de parte de Dios las cosas de Dios no son fáciles por ese caso gloria Señor sin fe es imposible recibir algo de Dios el Señor Jesús dice tener fe en Dios gloria Señor y todo lo que pides orando si crees que recibiréis os vendrá si dijeras una palabra en tu boca y no dudas en tu corazón lo que digas lo que dices será hecho ya su nombre lo que digas lo que dices será hecho aprende usted eso la fe es una arma tremenda contra las obras de Satanás gloria Señor no tiene fe el diablo te acusa eso es incrédulo eso no te está creyendo a ti y pide permiso gloria Jesús entonces aquí en Zacarías está hablando dice diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios cuántos pueden decir Jehová es mi Dios levante la mano Jehová es su Dios no y si todavía no es Jehová su Dios porque todavía no es aceptado a Jesucristo hoy día acéptelo no salga sin Jesucristo no, no nada acepta a Jesucristo gloria al Señor aleluya vamos a volver donde estamos que pasó con Lázaro gloria al Señor que vive dice en el versículo 24 Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto le dijo Señor sí yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que ha venido al mundo eso hay que creer que Jesús que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios que ha venido al mundo a salvar las salvas perdidas y a su nombre ahora vamos al versículo 38 adelante Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima así sepultaban a la gente en esos tiempos ya era una especie de una cueva un hueco y ponían el muerto adentro y luego lo tapaban con una piedra ahora ya es de cemento gloria al Señor los nichos es algo similar y ahí ¿qué pasó? Jesús dijo quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y es de ya porque es de cuatro días cuatro días hacía que había muerto lo había sepultado y a su cuerpo estaba heriendo aleluya Jesús le dijo no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios ahí en ese momento se iba a manifestar la gloria de Dios pues es que Jesús le dijo esta muerte no es para sino para que la gloria de Dios se manifieste gloria a Jesús no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que tú siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y de los pies con ventas y el rostro envuelto en un sudario y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir gloria a Jesús se da cuenta no tremendo milagro de Dios para la gloria de Dios para la gloria de Dios y a su nombre a su nombre gloria al Señor aquí el Señor hizo una oración la oración demoraría pues 15 segundos no más aquí también oramos mucho pero los enfermos se sanan o no hay personas que pasan 3, 4 horas y hablan hablan yo oro tantas horas que bendición aleluya Jesús una noche se oró toda una noche el que habla con vosotros también he orado toda una noche ya después sigo orando pues ya no toda una noche hay momentos que oro un minuto y Dios me escuche gloria a Jesús aleluya entonces aquí Jesús ya no oró oró 15 segundos para que los judíos que estaban ahí en la multitud sepan que Dios le había enviado por eso dice aquí entonces aleluya ¿a dónde estamos? alzando los ojos dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado gloria a Jesús luego da la palabra Lázaro Lázaro levántate ya su nombre y eso le dice a usted también Lázaro sal fuera gloria a Jesús y el que había muerto salió atada las manos y los pies así lo sepultaban con las manos atadas y con los pies atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatarle y dejarle y lo desataron y el hombre comenzó a caminar sano y curado y a su nombre para que usted eso también va a resucitar cuando Cristo venga gloria a Jesús aleluya y a su nombre después a María la vemos por acá que estaba este como se llama como se llama gloria al Señor que le ungió con como se llama con un perfume ahora subirlo en el capítulo 12 versículo gloria al Señor 3 dice así o si es posible todo el capítulo desde el comienzo Jesús es ungido en Betania seis días antes de la Pascua en el día de la Pascua esa fue la víspera que le iban a entregar al Señor Jesús él comió la Pascua esa Pascua la comían todos los judíos él comió la Pascua luego tomó el pan y dio gracias a Dios y le dio a su discípulo diciendo tomar y comer que este es mi cuerpo que por vosotros he dado la cena del Señor que este domingo la vamos a pasar acá luego agarró el vino dijo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama cada vez que lo hagáis mi muerte anunciáis hasta que retorne por eso nosotros cada mes hacemos la cena del Señor en este lugar de Chiclayo ya su nombre ya eso eso aconteció después de la Pascua o sea los apóstoles con Jesucristo se fueron al aposento alto a participar de la Pascua que eso estaba en la ley comieron el cordero o algún animal que habían sacrificado y después que comieron la Pascua ahí es donde Jesús agarra el pan y agarra el vino y hace la cena del Señor por única vez gloria al Señor dice seis días antes de la Pascua faltaban seis días para que Jesucristo sea muerto o siete días porque en la Pascua no lo matan lo matan el día viernes un día después de la Pascua ya su nombre seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos mire la palabra Dios y bien clara y para qué explicarle más y todos nos está explicando la misma palabra de Dios a Lázaro cual Lázaro el que había estado muerto y que Jesucristo lo había resucitado aquí está Lázaro ya normal caminando conversando y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban delante de la mesa con él ahí estaban comiendo Lázaro y Jesús y había alguien que servía Marta como siempre sirviendo Marta ya me ven ahí ya no era María la que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra sino aquí era Lázaro que estaba en la mesa con Jesús ya su nombre y que vas entonces María ahí está María Marta estaba así viendo María estaba haciendo otra cosa entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres aleluya y esa fue la cantidad que él cobró pues por entregar a Jesús mira que él siempre pensaba en esa cantidad de plata porque no fue vendido este perfume en 300 denarios y vamos a ver la vida porque dijo él usted sabe por qué dijo ahora va a ver porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres cuál era ese pobre Judas que era para él así como los gobernantes que dice quiero postular quiero ser alcalde quiero ser presidente de la región para los pobres cuáles pobres su familia ser los pobres porque esos son los que los pone del gobierno para que despilfaren todos los los impuestos que la gente de aquí vive a su nombre Judas también se preocupaba de los pobres gloria a Jesús aleluya entonces aleluya ahora está porque este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella la bolsa que bolsa él era el tesoreo del ministerio de Jesucristo él era el tesorero Jesucristo tenía un ministerio así como la iglesia pendejota la cosecha es un ministerio él también tenía su ministerio los fariseos tenían su ministerio los herodianos tenían su ministerio los escribas tenían su ministerio y todos ellos pedían ofrendas y pedían diezmos el ministerio de Jesús también hablaba de diezmos y hablaba de de ofrendas Jesús mismo estaba en las ofrendas él las pedía aquí la iglesia pendejota la cosecha también hablaba de ofrendas y hablaba de dios porque está en la biblia ya su nombre le enseñamos a la gente a honrar a dios gloria de jesús ya y este ministerio de jesucristo judas era el tesorero ya y esto dice la biblia aleluya no porque se cuidaba de los pobres no porque verdaderamente amaba a los pobres y se cuidaba de los pobres no no era por eso sino porque era que cosa era ladrón y lo ladrón no entra en los cielos estaba con jesucristo y estaba robando el que viene a jesucristo es para que se arrepienta porque si no se arrepiente de que vale más condenación si el señor jesucristo dice arrepentíos o pereceréis y el ser ladrón es pecado la biblia dice no robes no robarás el apóstol el apóstol el apóstol el apóstol el apóstol los que robaban no roben más sino que dedíquense a trabajar con sus manos para que tengas para ti y para los que padecen necesidad y a su nombre a su nombre era ladrón y estaba con jesucristo pues que jesucristo dice aquí hay uno que es diablo que es el diablo que es el diablo ladrón aleluya jesucristo dice del diablo el ladrón el o sea el diablo viene para hurtar matar y destruir hurtar y robar judas robaba por eso que jesucristo dice uno de aquí es diablo ese uno que estaba allí era uno de los que no eran del pueblo de Dios que no era la tercera parte que se iba a salvar sino era uno de las dos terceras partes que se iba a perder por eso que jesucristo decía hijo de perdición él estaba allí en el ministerio pero jesucristo ya sabía que ese no le pertenecía a Dios y no le pertenecía al otro pero ahí estaba algo que me ve ahí estaba para que para que se cumpla la palabra de Dios gloria a Jesús y que pasó y entonces Jesús dijo déjala déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis más vosotros los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis amén María la que estaba siempre escuchando la palabra de Dios que era más creyente en Dios que Marta gloria al Señor cuando el Señor fue después de resucitar a Lázaro agarra un perfume y lo le unge los pies y ahí hubo la crítica del de Judas el que le iba a entregar porque se ha hecho este desperdicio como va a ser un desperdicio echarle un perfume al Señor gloria a Jesús quien vive como va a ser un desperdicio pues la Biblia dice que no era porque se cuidaba de los pobres sino que era ladrón y sustraía de la bolsa de las ofrendas aparte de que quería esos treinta trescientos que no sé qué denarios también de las ofrendas él robaba y parece que no no le alcanzaba o no sabía robar bien pero el hecho que robaba quien vive a su nombre cuídese usted si Dios le da un trabajo en la obra de Dios y justamente usted tiene que agarrar cuídese no va a creer que solamente a Judas le va a caer el juicio no en Lima yo vi a uno era tesorero en la otra iglesia en la iglesia de Dios Amor y entraba pues igual que acá entraba ofrenda los enfermos se sanaban la gente más ofrendaba cantidad de dinero ya pero este tesorero de cuando en cuando agarraba una bolsa y por la por entrada sacaba y le daba a su familiar ya y primeramente el Señor comenzó a mostrar a revelar y a mí me reveló clarito ya claro yo no decía nada lo único que hacía era orar la obra de Jesús porque la vida dice no acuses Dios me revelaba pues eso no es para que yo acuse a alguien sino para orar por esa persona y yo oraba la obra del Señor ya y entonces después le comenzó a venir el juicio de Dios dice que se le presentaba un hombre cada vez que estaba solo un hombre de negro y lo comenzaba a golpear de tal manera que él no podía estar solo tenía que estar acompañado porque si estaba solo entonces un hombre de negro se le presentaba y lo golpeaba yo me enteré de eso yo ya sabía por qué era gloria al Señor y después le escribe allí y habla que ya partió con el Señor no le escribe sino le llamó por teléfono y le cuenta el problema que tenía bueno yo hago esto yo soy tesorero y yo he robado de la ofrenda y allí y habla y le dice dile a tu pastor dile lo que estás haciendo a tu pastor y él no quería decir y seguía el problema quien vive le pidió oración y ábrele le oró pero y ábrele no era su pastor y ábrele no era su pastor dijo y ábrele había milagos todos pero había ahí había una injusticia un robo y él tenía que decirle a su pastor porque la vida dice sujetate y obedece a tu pastor quien vive a su nombre y ábrele le pidió ahí ábrele queriendo borrarse de Dios y así le oró pero le dijo dile a tu pastor eso que me ha dicho y él no decía nada y así seguía seguía hasta que en su desesperación ya no le dijo le escribió un papel estoy haciendo esto 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 se lo dejó en la mesa después al siguiente día el pastor puso antes de o sea había un pasadillo así para entrar puso a dos colaboradores uno acá y otro acá a la hora que entra el tesorero lo agarra de cada brazo lo saca para afuera y lo botas y eso eso dice el pastor ya su nombre pues no sé que habrá pasado más pero pero yo sé pues y él tocaba las ofrendas y el diablo comenzaba ahí a como se llama atacarlo así estando de día estaba solo cuando un hombre se le presentaba y lo golpeaba que vive a su nombre pues hay que tener cuidado oiga tenga cuidado pero lo más terrible es que él predicaba y los demonios salían gritando ahí está feo porque los demonios salían gritando si él estaba haciendo eso porque todavía la gracia de Dios no se le había terminado cuando se le termina la gracia de Dios ya no va a tener ninguna señal porque ya se le acabó la gracia del Señor gloria a Jesús a su nombre pues hay que tener cuidado con el pecado no decir lo otro hizo así y Dios lo se manifiesta porque a veces es así comete pecado y Dios se sigue manifestando porque se sigue manifestando porque su gracia no se le ha terminado en otras palabras Dios no se ha apartado de usted todavía pero está esperando que usted se arrepienta ya una vez que se arrepiente el Señor lo perdona lo limpia gloria a Jesús y a su nombre entonces este Judas así así pues y finalmente lo entrega lo llega a entregar y el Señor le advertía el Señor le decía aquí hay uno que me va a entregar mejor le hubiera sido no haber nacido esta persona mejor le hubiera sido no haber nacido y lo llegó a entregar y a su nombre porque lo entregó por trescientos denarios que le dieron los judíos para que le digan quien era de los que estaban porque estaba con los discípulos no lo conocían para que lo entregue entonces lo va y lo entrega de noche en la madrugada y él había acordado al que yo besaré ese es y Judas se va en la madrugada y ahora el Señor y los otros enemigos de Jesús atrás y lo ven donde llega y a quien le besa y Jesús le dijo con un beso me entregas le dijo de frente y a mi ve la persona hay que decirle su verdad con un beso me entrega le dijo y después se acerca a los enemigos y le dicen quien es Jesús yo soy dijo Jesús cuando Jesús dijo yo soy dice la Biblia que cayeron por tierra estaban poseídos solamente un poseído puede perseguir a un justo ya su nombre caeron por tierra que Jesús los había dejado los podía haber dejado allí pero él como dice pues a mí nadie me quita la vida yo doy mi vida por el mundo él ya sabía que se le había ido al momento ahora Señor varias veces lo habían querido matar pero no podía porque lo van a poder matar así es Dios el dador de la vida aleluya pero ahí ahí sí él mismo prácticamente él mismo se entregó no es que se entregó sino que simplemente no hizo nada por defenderse ya para que se cumpla la escritura pero lo quiso defender Jesús le exhortó y le dijo Pedro guarda tu espada porque el que espada mata espada muere ahora Señor porque Pedro sí quiso pelear rapidito ya sin mediar ninguna palabra dice le cortó la oreja a uno de ellos y se le cayó la oreja y Jesús agarra y le pega la oreja se agacha y ya oreja puesta ¿quién vive? ¿para qué? para que en el día del juicio no digan esas personas no nosotros no habíamos milagro ahí está el milagro ahí está el milagro aleluya ¿quién vive? si tu enemigo tiene hambre ¿qué dice la Biblia? de comer para que acumules juicio en el día del juicio no es por gusto si tu enemigo le cortas la oreja ¿qué cosa? pégasela ¿para qué? para que acumule el juicio en el día del juicio aleluya ¿quién vive? porque le dije eso no es que no sabíamos que él hacía milagros no sabíamos y eso que te hizo ¿qué cosa es? ¿qué cosa es eso? gloria a Jesús pues hay que tener cuidado vamos a hasta aquí nomás la palabra de Dios ya conocimos a Marta a María y a Lázaro amén que imiten su fe de María de Lázaro también y de Marta también aunque un poquito Marta si era un poquito media distraída pero Dios le amaba gloria a Dios vamos a poder de pie Dios le amaba porque creía en Jesucristo y la Biblia dice en lo poco fuiste fiel en lo mucho yo te pondré le van sumando para el Señor oremos comienza a decir gloria 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 a Dios todos orando gloria a Dios diga gloria a Dios todos 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 aleluya 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 padre nuestro que está en los cielos santificado sea su nombre vengan a nosotros su reino hágase su